Seguimos con la información, cuando faltan 18 minutos para las 8 de la noche, se incrementó la seguridad en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Y por esa razón, uno de los abogados vio frustrado el intento de ingresar dulces a la audiencia. Durante el tercer día de audiencia, los implicados en el nuevo caso de corrupción estuvieron un poquito nerviosos ante la imputación que hizo el Ministerio Público. Y es que estar vinculado al caso es peor que sentir un temblor, dice uno de los empresarios sindicados. Aquí no le tembló la lengua para alegar por no permitirle el ingreso de un dulce. A la sala de vistas fue el abogado del expresidente. Pero una botella de agua o un dulce puede ser peligroso para ingresarlo a la sala de vistas. Hay situaciones que hacen adecuado entender que un líquido puede parecer agua pura, pero no necesariamente es agua pura. Un agente de seguridad no está con el tiempo necesario para poder establecer y hacer un análisis en cuanto a ese líquido. Otro que también salió molesto de la audiencia fue el exabogado de Valdetti. Si lo renté, pero no acaso he trabajado, pues como cualquier guatemalteco tengo derecho a ganar. Y si lo renté, y si lo destruí, si lo vuelvo a edificar, si es mío, ¿cuál es el problema? Y si el Partido Patriota desaparece sería lamentable, dijo el expresidente Otto Pérez Molina al concluir esta diligencia. A pesar de los enojos y bromas, siempre habrá un cordial saludo entre los supuestos líderes de dicha estructura que corrompió al Estado. El diario Información Actual